Nos encontramos en la institución educativa Auristela Dávila Ceballos en la ciudad de Pucalpa porque este colegio presenta un grave problema en el techo de la loza deportiva y es que representa un peligro para los niños de esta institución educativa pero para que nos comente a mayor detalle nos encontramos con el director de esta institución, el señor Duarte Galarza ¿Cómo está director? Bienvenido a TV Perú Cuéntanos cuál es el problema exacto de este techo y desde cuándo está en estas condiciones Muy bien, buenos días y agradecer también la cobertura que ustedes dan, jóvenes periodistas Bien, la institución viene atravesando ya estos últimos años reiterados pedidos a las autoridades de la región Es así que nosotros como pueden observar estas grietas inmensas que se almacenan aguas en las lluvias y también representan alto riesgo al trabajo que realizan los docentes con los estudiantes Hemos hecho ya este año tres reiteraciones de los años anteriores obviamente que han oficiado y han presentado ya estas dificultades de la institución al gobierno regional que no han sido atendidas Es más, ahora hace 20 días o más hemos hecho un memorial ya por más de mil padres de familia que solicitan la inmediata intervención por el gobierno regional que tampoco han sido atendidos Hemos hecho un reclamo formal y en estos días ya nos estamos yendo a la Defensoría del Pueblo quienes ellos ya tienen que ver del porqué la no atención a nuestra institución teniendo en cuenta que nosotros tenemos más de dos mil estudiantes que obviamente es el futuro de la región Director, ¿hace cuánto que se presenta este problema? Y bueno, ¿a qué se debería? Bueno, esto ya se representa hace más de dos años pero ya también nos imaginamos de que por el tiempo ya que tiene la construcción presenta estas averías más allá de que se pueda hipotetizar de que se haya hecho una mala construcción pero de todas maneras necesitamos atención lo que requerimos es atención y les agradecemos a ustedes y han pasado incluso muchos periodistas también que han hecho las notas y vemos la no atención del gobierno regional no sé qué está esperando, está esperando que pase un accidente que está esperando tal vez algún imprevisto acá dentro de la institución Brevemente, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar de no presentarse a las autoridades a hacerse cargo de ello? Bueno, ya estamos ya en el tema de pasar estos requerimientos hemos cumplido ya en reclamar las instancias del mismo gobierno regional ahora pasamos a la Defensoría del Pueblo Luego de la Defensoría del Pueblo, si no obran en esto lo único camino que podemos es movilizar ya a los más de 2.000 padres de familia que alberga esta institución Perfecto, muchas gracias Entonces, estas son las medidas que van a tomar los padres de esta institución si no atienden esta emergencia del techo del campo de corte Esta es la información que les tenemos desde la ciudad de Tecalpa Adelante, estudios Gracias Kimberly por la información